hacia el interior del movimiento, que si es Claudia, que si es Adán Augusto, que si es Marcelo, que si es Monreal, que si es Noroña, que si es El Güero, los mismos de siempre, los que hemos exhibido aquí por años, siguen en el golpeteo intenso. Insisto, ¿qué cosas? Loret, Latinus, la revista Etcétera, Marco Levario Turcot, ya han agarrado a Adán Augusto López Hernández. Y le quieren aplicar la de los montajes que han hecho contra Claudia, que han hecho contra Marcelo. Bueno, no sé si contra Marcelo, que han hecho contra el presidente. Ojo, estos mismos que con sus ataques misóginos siguen buscando bajar la moral tanto de Claudia como de Luisa María Alcalde, como la propia Rosa Isela Rodríguez, ahora Andrea Chávez. ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta que el enemigo sigue afuera, no adentro? Pero al final, esa es solamente mi opinión y es punto tuya parte. Déjenme saludar y grábenme muchachos, déjenme saludar.